Para empezar el día, Puebla. Muy buenos días, jueves 21 de marzo y esta es la información para empezar el día con Meganoticias Puebla. La Secretaría General de Gobierno dejó en claro que servidores públicos estatales tendrán prohibido participar en actividades relacionadas con el proceso electoral extraordinario. El subsecretario de Gobernación, Luis Márquez Martínez, indicó que, por instrucción del gobernador Guillermo Pacheco, los funcionarios estatales no podrán asistir a eventos de campaña, ni siquiera en días de descanso. El incremento a la delincuencia en Puebla ha sido reconocido por el gobierno interino. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la actividad criminal aumentó un 6.59% durante el primer mes de 2019, dado que en enero del año pasado hubo 4.789 delitos, mientras que para el mismo periodo, pero del año en curso, se registraron un total de 5.105 delitos. Una reducción de 10 kilómetros por hora puede disminuir hasta en un 40% la posibilidad de un hecho de tránsito, señalan especialistas. Ante ello, autoridades municipales poblanas buscan implementar una serie de acciones a fin de reducir los accidentes viales en la capital, eliminación de algunas de las vueltas continuas a la derecha, reducción de velocidad y programas piloto como el 1x1 entre las acciones a impulsar. Pese a las críticas que ha tenido la administración de Claudia Rivera en materia de seguridad pública, Roberto Esquivel, vicepresidente de Seguridad de la Red Mexicana de Franquicias, informó que en una reunión con la titular de Seguridad Pública, María de Lourdes Rosales, salió a conocer que la incidencia delictiva disminuyó hasta en un 60% en la ciudad. Sin embargo, el robo a transporte público a transeúnte de casa, habitación y comercio, dijo el empresario, continúa siendo una constante en la capital poblana. Ahora ya sucede bien informado para empezar el día con Meganoticias Puebla.